120.000 votos y mensajes de texto se queda en el musical de tus sueños con el 66.1% de los votos ¡Nicol Neumann! Nicole Leumann sigue en el certamen vamos a darle un gran aplauso a Rocío Marengo y a Nazarena Vélez ¡Bravo chicas! fuerte el aplauso para Rocío y para Nazarena y para Nicole que sigue en el certamen por una diferencia importante felicitaciones, ya nos estamos despidiendo no lo puedo creer, muchísimas gracias a todos que cuesta tanto, la verdad que muchísimas gracias gracias Nicole señores, Nicole sigue fuerte el aplauso para Rocío y para Nazarena unas dos gracias, nos estamos despidiendo primero quiero hacerme cargo no se va Rocío Marengo, se va Nazarena Vélez porque ella vino a hacer un reemplazo entonces, porque yo sé que a ella le afectó mucho lo que pasó la vez que reemplazó a Daniela Cardone se está yendo a Nazarena Vélez quiero agradecerle muchísimo a toda la gente que me ha salvado las veces que fui al telefónico y quiero decirle a la escuelita de Ushuaia que voy a cumplir el sueño que me comprometo con cumplir el sueño ¡Bravo! los chiquitos van a tener absolutamente todo todo, gracias Rocío Marengo un beso gracias, como siempre sos una divina, una diosa gracias a vos porque sos súper generoso y estos programas que uno tiene la posibilidad de ayudar a otros solamente vos los haces, así que gracias gracias señores, hasta acá llegamos siguen con Leuma en el certamen gracias a todos ustedes por acompañarme muchísimas gracias señora Graciela Alfano muchísimas gracias señora Aníbal